Arquimidad es una cultura rígure, es cerca de Génova, nace en Peri, que es la primera imagen, y es realmente familias rígures que se desplazaron al norte, a Túnez, haciendo frontera con Argelia, una isla que se mata barca, se implantaron ahí, sino fue por el tema de extracción del coral, y vivieron ahí dos siglos y luego, pues bueno, por situaciones de vida que aparecen en las cosas que es pertinente, se establecieron en otras islas del Mediterráneo. Entonces siempre estos pescadores que se dedicaron al coral, a estracción del coral prácticamente, se ubicaron siempre en islas deshabitadas. Estuvieron en, bueno, siguen estando en San Pietro y San Mantiro con Cerdeña, y luego otra parte de familias, de Jardín Túnez, para venirse hacia España, y estuvieron implantados, bueno, pues están en Nueva Tabarca. Entonces los siglos, la tabarquinidad es Peri como madre, y luego la que llaman las hermanas, ¿no? Que son las dos islas sardas, Tabarca como vecina, y luego por España no la tabarca. También al mismo tiempo deberá ser Santa Pola, ¿no? Que está integrado totalmente en la cultura tabarquina. El concepto de Rayo, su historia, quieren hablar de ella, realmente tienen interés de que se les reconozca más. En Italia, o sea, San Antíoco, San Antico es la ciudad que realmente se extendió de San Pietro, ¿no? Es muy claro que lo tienen ahí, porque además el idioma libre, que ahí le llaman tabarquín, como origen, además, de la otra hermana, en la que se implantaron ahí y se ramificaron, Tabarca Túnez. Entonces ellos mantienen el idioma, y de hecho es oficial, mantienen los dos idiomas, con lo cual, claramente, están patentes ahí. Pero no quieren hablar porque además, cuando saben que eres española y vienes hablando de una tabarca y les enseñas imágenes, es que realmente toda la gente lo que quiere es hablar de ello, pero sobre todo es un tema muy familiar de los antepasados. Reconocen a los antepasados, incluso en Túnez, que reiteramos, siempre hay un tema al final, porque ya hablar de eran cristianos, uno de los italianos que estaban ahí, pero es un tema que reconoce, nada más está la fortaleza genovesa, que es totalmente como el icono que establece donde está Tabarca y lo que es un legado histórico parte de su historia, porque lo que es Tabarca Túnezina era una clave muy importante también para el mundo romano, ha sido un puerto importante en el movimiento de mercancías. Dijéramos, para iniciar un poco claramente todo, todo empieza en 1542, cuando Carlos V, como ya estaba en España totalmente direccionada a las Américas a la expansión, lo que le interesaba era relajar un poco todo el tema de la comunidad del Mediterráneo, era muy caro mantener ahí todas las estructuras, entonces lo que hizo Carlos V fue ceder a dos familias de la República Marina de Génova, que era liada desde el Perino de España, les cede una isla que hay en Tabarca para que se dedicara a la extracción del coral, entonces ya era la manera de llevar para allá aliados, que estuviera ahí más habitada, y la única condición era que construyeran una fortaleza donde onde haga la parte de la España, esa era la condición. Entonces ahí se implantaron los italianos, de hecho se llamó Obispado de Mediterráneo, porque era un punto donde había incluso muchas iglesias, etc. Sobraron dos siglos y luego, pues bueno, ya fue cuando Hugo se agotó el coral y se expandieron, algunos fueron hacia Italia a hacer reine, y otros más tarde, después de haberse incluso imparcionados en Arcel, etc., fueron rescatados por dos reyes cristianos, y los dos irónicamente, o curiosamente se llaman igual. O sea, por España, el rey que rescató a parte de los cristianos que estaban ahí, era Carlos III, y por Italia fue Carlos Manuel de Arcel y Saboya, entonces dices Carlos y Carlos III encima. Entonces, el tema es que cuando las familias, que eran 69 familias que llegaron a España, se implantaron primero en la red de Pueblo Museo Arqueológico, y que en ese momento estaba vacío, y se les hizo una macícula taparquina, que al final era un documento que registraba sus nombres, apellidos en origen y carga familiar. Entonces, la portada, ha sido por suerte el archivo de Alicante, que pertenece a ellos, han entendido el proyecto. El original es este, la contraportada, 1770, al esponsado de 250, y como portada está el hoy 250 años después, 20-20, ¿vale? Entonces, han entendido esto, que además es conseguir que incluso las aberturas, sean los originales, no los reproducciones. Ese sería, y luego mucho es viajar. Yo soy persona de mapas, estos son los mapas que se usaban en la época en 1560, o sea, estamos hablando de 1530, pero los mapas, ¿cómo se ven hoy? ¿Qué es Google Earth? Entonces, el propio ideal es que la gente viaja y entienda además, ubicar que hay cerca de Génova, y ahí se trasladan a Talatá Túnez. Aquí, parte ya por abogio, porque ya está, la altura, tanto ha sido esta empresa, que ya personalmente, decidieron que sepa a las familias, y se van a hacer de niña. Y luego, pues bueno, ya luego son escarcelados, fijate, y van para acá, y vuelven, otros para España, son acogidos aquí. Y luego, pues es esto, familias también, elito haciendo entrevistas en los lugares, les cuido con imágenes, les cuido con palabras, es ir haciendo entrevistas a las personas, tienen ganas de hablar, y además es hermandad, o sea, es una cosa que los eran, el tema de la fraternidad, de Pelli, hablan de madre, y del resto de las islas, o sea, porque Pelli además, al ser, es península, y no es isla, es madre, y es de la origen, pero las otras son hermanas, y siempre están por la hermandad, y el tema es casi como una migración, lo de querer conocer a las otras hermanas antes de, en algún momento de la vida, y luego además, la suerte de bastantes personas, que han ido un poco pediendo fotografías, y por loba Tabarca, tendría que hablar especialmente de la familia, encima, familia, esa mamá, que han pedido varias fotografías de archivo, y luego por ser tenea, que por fuerte, pues lo de Nicolo Capriata, y hablando de Nicolo Capriata, yo escribo, pero obviamente algo importante para mí era, habiendo personas que saben tanto de este tema, que participar en personas de cada país, en torno a este discurso, y ya no solo conceptualmente, o sobre todo, porque además, con la ciencia académica, sino que hicieran cartas de, qué es lo que sintieron cuando conocieron las otras tabarquinas, un tema mucho más emocional, y más humano, entonces han participado, Sado Ruba, que es una eminencia de Mediterráneo por Túnez, y luego por Peri está Antonio Maraghi, y luego por Cerdeña, por José Carnaforte Nicolo Capriata, y por España, es que yo creo que lo he trabajado, por los discursos varios, entonces realmente también, a nivel de texto, es un piano que se ha tocado ocho manos, y luego es 33,4% en árabe, 33,3% en italiano, y 33,3% en castellano, y luego además hay de esos en la barquina, y así, o sea, realmente era que se han dado una aparación, pero aglutinar todo, más por las cercanías de las cosas, y con el sexo, que hay en el mundo, culturales, y muy emocionales, respecto al cautiverio, después de llegar a Túnez Tabarca, estuvieron ahí, y hubo además, fue un éxito la empresa que hicieron los genoveses, a Fabián López, 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 y Mar, y nosotros, López, y dos siglos de extracción temporal, y otros productos, pero de un punto que la isla lo que hizo fue supercoblarse, y al mismo tiempo se fue agotando los puntos marinos, eso creó estrés de gramos, ¿no? Entonces, parte de las familias fueron las primeras que se fueron a la cerneña, pues se fueron voluntariamente, de los que se quedaron, el Bey de Túnez, claro, estamos hablando de una isla tabarca, que es estratégica, perfecta, y qué pasaba, que era, supuestamente, la corona española, pero los libres, se consideraban también propietarios, porque llevaban dos siglos ahí, y fue cedida, el uso, pero el Bey de Túnez, y Túnez como un reino, también, pues era la que era propia, porque era su propio territorio, y encima, después de dos siglos, seguían sin ver dinero, porque no recibían nunca, ningún diezmo de los dineros, supuestamente, que les iban a pagar. Entonces, al final el Bey, entre otras cosas, ya se acababa botando todo, y lo que hicieron fue, atacar la isla, y hicieron a la gente cautiva, entonces, primero fueron cautivos, y fueron escravos, las dos cosas, ¿vale? Primero se fueron en prisiones de Túnez, y luego en Argel. Entonces, durante 30 años, estas familias, fueron escravos, y fue cuando fueron rescatadas, por dos reyes cristianos, de Carlos III y de Carlos Román de Tarso. Entonces, la esclavitud es una constante, pero luego también, ha de haber sido siempre transportados, o sea, de ellos se les ha decidido, te llevamos aquí, te llevamos aquí, te llevamos para atrás, ¿no? Entonces, siempre ha sido ese tema de antigüedad. Y el tema, el único resto de las izquierdas de Carlos Román es la ley de la ciudad. el tema, y el otro, y el otro.